Este miércoles 29 de julio, con nombre propio, presenta al presidente del Grupo Rey, Nicolás Icoyos. Lo único que no he aprendido y no quiero aprender es cómo ser político. Empresario y líder en comercio de alimentos de Panamá. Todavía no tengo suficientes canas para que me pidan consejos. Miércoles 29 de julio, con nombre propio, conducido por Carolyn Schmidt. A las 9 de la noche, solo por ECO. Informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda. ¡Gracias!